...y maestro de teatro, fundó en el año 89 el Teatro Catibán, donde además dicta sus clases y donde confluyen distintas actividades culturales. Autor del Noche Valle con los Coros Inés, Las Primas, Rebatibles y la Conducta de los Pájaros, escrita con Vicente Mulero, reconocida su actividad en grupos de creación colectiva de sindicatos y organizaciones sociales en el país y en el extranjero, participó en más de 70 películas y en programas de televisión. Un crack, ¿verdad? Sí, un crack. Las he hecho todas. La verdad es que me haga así. La verdad es que no me pongo el guante, porque si no me va a lastimar. Agradeciendo, agradeciendo mucho el premio porque me siento orgulloso de mí mismo. En ese sentido, lo que quiero decir es que la democracia que acá vemos, las multitudes, no, 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 no son suficientes. No es suficiente la democracia, la democracia de Trump, la democracia de Biden. No, no me convence. Los tres poderes son cada uno buscando su...